¿Qué es la vida espiritual del pueblo de Venezuela? Hay que soportar, enfrentando todas estas agresiones, desde lamentablemente de una institución que supone una de las mayores expresiones de democracia, de debate político, de ideas, de propuestas legislativas para el pueblo, para el bienestar, para el buen vivir, para el bien común. Eso es lo que deben hacer de una institución como la Asamblea Nacional. Lamentablemente, y es muy, pero muy lamentable y hasta triste, haber visto, haber presenciado un parlamento que comenzó con desacato constitucional y comenzó con una conspiración, como usted mismo lo ha dicho, se convirtió en el epicentro de la violencia, de la desestabilización, de la antipatria, del entreguismo, de la genuflexión a los intereses apátridas e imperialistas que pretendieron tomar por asalto a la patria. Nosotros, cuando el Consejo Nacional Electoral, me refiero a nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció nuevas elecciones para elegir el Parlamento Nacional, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hubo una fiesta, mi Comandante en Jefe, porque no hay cosa más feliz que haga a un soldado que ver precisamente al pueblo, al quien nos debemos, expresarse democráticamente, con fuerza, con firmeza, con determinación, con autodeterminación. Nosotros presenciamos un proceso electoral libre, transparente, justo, democrático, universal, auditado, visto, presenciado y además la veeduría internacional que estuvo presente, que dio por testimonio, bueno, que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados del mundo. Todas estas cosas el mundo las ve, todas estas cosas Venezuela las ve, lo ve su pueblo, lo ven sus soldados, lo ven sus soldadas. Y cuando vemos acontecimientos como los que ocurrieron esta semana, 5 de enero precisamente, como lo mandata la Constitución, bueno, en los cuarteles hubo fiesta, hubo aplausos, hubo alegría, hubo esperanza. Y nos dijimos, valió la pena luchar, porque en la Constitución está todo, en la fuerza del pueblo está todo, en la unión cívico-militar está todo, en el liderazgo político del presidente Nicolás Maduro está todo, en el liderazgo de la revolución bolivariana como proyecto está todo. Ahí está la ecuación, la ecuación que nos dejó Bolívar, nos dejó Zamora, su hijo, la unión cívico-militar. Y bueno, mi comandante en jefe, creo que vamos por el camino de la victoria para la paz, para la consolidación, para la reconciliación, para la reinstitucionalización, para el desarrollo, y para decirle al mundo, basta de agresión, basta de sanciones, basta de injerencismo, basta de intervencionismo. El pueblo de Venezuela quiere paz, el pueblo de Venezuela quiere desarrollo, el pueblo de Venezuela quiere convivir en un mundo de propuestas y de pensamientos diversos, pero que es un mundo que va dirigido a la vida, que se propone vivir en paz, en armonía y en desarrollo. Eso es mi comandante en jefe. ¡Con placer! Gracias por ver el video.